Amigos, estoy editando el video de el reto de una semana utilizando mascarillas, pero hay algo que se me pasó a decirles. Durante la misma semana que grabé este video del reto, también grabé otro video de probando un producto para aclarar el cabello. Por eso es que al inicio del video me ven con el cabello azul, luego se pone como medio verde y al último termino con el cabello ya más castaño. Esperen ese video porque también lo voy a editar y se los voy a subir. O sea, a mi si me da una perra envidia ver a los coreanos con una piel perfecta y una aquí sufriendo, poniéndose hasta el molcajete en la cara. ¿Cómo que te cargas esta piel asiática? ¡Qué bárbara! ¡Qué bruta! ¡De veras! O sea, ya me hago así nada más el ojo y ya soy asiática, coreana, china, japonesa. ¡Qué bárbara! Yo creo que me voy a pegar un diurex aquí para andar ya así. ¡Adiós, señores, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. Así que el día de hoy voy a hacer el reto de 7 días utilizando mascarillas coreanas. 7 días vamos a estar poniéndonos todos los menjurges coreanos para ver si es cierto que estas mascarillas cumplen con lo que prometen. Y si es verdad que gracias a estas mascarillas los coreanos tienen una piel radiante, perfecta, inmaculada, perra, empoderada. Este video va a ser en colaboración con mis amigos de forum Sokototokyo que me mandaron esta cajita con productos coreanos. ¿Dónde vienen las mascarillas que voy a estar utilizando? Ellos me dijeron que me mandaron diferentes tipos de mascarillas para que yo las pueda estar probando y para que haga este reto. Así que en la caja de descripción te voy a dejar el link a la tienda de forum Sokototokyo y a sus redes sociales como Instagram y Facebook. Por si tú quieres comprar algunas de las mascarillas que voy a probar, pues puedes ir directamente a los links. Me mandaron unas mascarillas para los labios, me mandaron una Tomatox que yo ya la abrí y ya la estoy utilizando porque esta mascarilla es de mis favoritas. Una de las cosas que más me encanta de From Sokototokyo es que siempre sus empaques son bien bonitos. Vienen en esta cajita blanca y esta cajita viene súper sellada. Ellos te mandan esta tarjetita donde te explican cómo utilizar una mascarilla coreana si es que tú nunca has utilizado una. Me mandaron 7 mascarillas para el reto, dentro de las cuales vienen una de aloe, vienen unas de miamiang, vienen unas de etude house. Y viene esta que yo ya se las había enseñado por ahí en un review, que es una de rubí, es una de diamante y esta me causa como mucha curiosidad porque se siente muy gruesa. Vamos a ver qué tanto es el cambio de mi piel en una semana completa utilizando mascarillas coreanas. Así que pues nada, gracias a mis amigos de From Sokototokyo ustedes van a poder obtener un descuento en todas las compras que hagan en su tienda en línea. Lo único que tienen que hacer es que cuando vayan a comprar ingresen el código que les va a estar apareciendo aquí en la pantalla que es chisme coreano. Y automáticamente van a obtener un descuento patrocinado por mis amigos de From Sokototokyo para todos los seguidores del canal, para todas las personas que estamos en esta comunidad de chisme coreano. Y que obviamente queremos parecer coreanos. Esta semana estuve súper expuesto al sol, así que tengo como un poquito de quemaduras por acá, o sea de que esto se nota más clarito. También no me he lavado la piel durante unas, o sea como unas 6 horas, tengo mucha grasita, mucho cebito en la piel. Ahorita me la voy a ir a lavar, ya tengo la piel limpia. Es súper importante que siempre antes de ponerse cualquier tipo de producto para skin care en la piel, se tienen que lavar la piel, o sea no sean marranos. Ya me puse mi bandita de conejito que también esta me la regaló From Sokototokyo, esta las traen desde Corea. ¡No! ¡No! Y viendo las mascarillas que me mandaron, me voy a poner esta que es refrescante y que es de aloe vera y que me va a ayudar también a combatir todos los daños que me hizo el sol. Hay muchas cosas que mencionarles acerca de las mascarillas coreanas. Una de ellas es que por lo regular tú te la puedes poner a la hora que sea, pero se recomienda siempre utilizar los productos de skin care en la noche. Que nuestra piel durante la noche absorbe 3 veces más cualquier tipo de producto que le ponga, sea benéfico o sea dañino. Abre celeste. ¡Ay! ¡Ay Dios mío vienen! Miren yo la verdad es que ya sorprendida no estoy porque ya me he puesto muchas mascarillas coreanas, entonces ya sé cómo vienen. Sé que traen un chingo de juguito, de suero, pero no sé si sabían otro dato curioso de las mas... Esto se va a llamar datos curiosos de las mascarillas coreanas, pero la verdad es que todo esto lo he ido aprendiendo poco a poco. Las mascarillas coreanas, estas de hoja, tienen el valor de dos botes de suero de los que te podrías poner, te la pones en una sola puesta. Entonces bueno, aquí ya viene así. Voy a pasar a ponérmela. ¡Ay! Se me está enredando. ¡Uy! Me la puse chuequita. Perdón, es que me voy a ver aquí en la cámara. ¡Ay! ¡Qué delicia! Si necesito... ¡Ay no! Si necesito... ¡Ay! Esto es de aloe vera, entonces se supone que me va a hidratar muchísimo la piel. Me la va a refrescar, pero además me va a ayudar a combatir las partes quemaditas que tengo de la piel. Porque la verdad es que si anduve mucho, mucho tiempo en el sol. Esto me lo voy a dejar de 20 a 25 minutos y después ya me la retiro en lo que absorbe todo el producto que trae. Siempre en los empaques de las mascarillas va a quedar restos de suero. Entonces yo lo que hago es quitarle todo. Aquí va a salir. Ahí está. Miren. Y te lo pones de aquí. Y en las manos. Y en los codos. Porque luego los codos se nos resecan mucho. Ya pasaron los 20 minutos. Entonces, algo que yo les quiero decir es que normalmente yo no me dejo 20 minutos las mascarillas. Porque a veces se tardan un poquito más en secarse y en absorber todo el suero que traen. Entonces nos las quitamos. ¿Pueden ver el cambio que hay? O sea, miren este cambio. Este tono de piel con este otro. ¡Oigan! ¡Qué bárbara! ¡Qué bruta! ¡De veras! ¡La cloro! Normalmente la cara queda húmeda. Entonces damos pequeños golpecitos para que se termine de absorber todo el producto. O sea, ¿vieron cómo se me veía la piel ese rato? Toda culera. Y ahorita ya la tengo más. Miren el tono de piel. Aquí tengo todavía quemado porque esto me lo quemé esta semana. Y de mañana me toca otra mascarilla. No sé qué tan largo vaya a ser este video porque son 7 mascarillas. Pero les voy a estar documentando todo esto. Espero que lo vean. Bueno, pues bienvenidos al día número 2 de este reto. No sé si puedan ver mi piel. Este es el cambio que tuvo de la primer mascarilla. La verdad es que sí vi un cambio bastante, bastante poderoso. Y el día de hoy me voy a poner esta mascarilla de Miam Miam Swallows Ness Black Mask. Que ya lo traduje. Y resulta que es como mascarilla negra de un nido de golondriones o algo así. Y leyendo un poco con ayuda del traductor de Google las especificaciones de esta mascarilla. Es una mascarilla poderosa en hidratación. Sí me hace falta mucho esta mascarilla porque hoy me fui a caminar y estuve bastante tiempo expuesto al sol. Huele, huele como la de aquella vez. Huele rico. No sé si han olido los jaboncitos que luego hay en algunos hoteles. Más o menos a eso me recuerda. Viene súper empapada. Ay, qué rico que sea negra. Really, nigga. Porque las negras impiden que entre la luz y entonces se absorbe mejor el... Ay, es ovalada. Amo, amo las mascarillas ovaladas porque se amoldan mejor a la cara. Ay, qué delicia, amigos. Pose, pose, pose. Try the pose. Ok, hold that pose. Hold that pose. Y pues nada, vamos a esperar 20 minutos que dicen la mascarilla y regreso con ustedes. Amigos, ya pasaron los 20 minutos. La mascarilla aún sigue súper húmeda de la parte de la frente de la zona T. Ay, qué delicia. De verdad, no saben la falta que ya me hacía. Ya, todavía está un poquito húmeda. Ahora damos unos pequeños golpecitos para que se absorba todo porque todavía queda un poquito húmeda la piel. Esta fue la segunda mascarilla. Nos vemos el día de mañana con la tercer mascarilla que nos toca. Hola, amigos. Tercer día de este reto utilizando mascarillas coreanas. El día de hoy nos va a tocar utilizar esta mascarilla de flor de loto de la marca Etude House. Etude House es una marca muy, muy popular dentro de la cosmética coreana, dentro de los productos de skin care para el cuidado de la piel. De hecho, Park Shin Hye y Minho Kang Geun Suk y muchos otros artistas coreanos han sido las imágenes oficiales de esta marca. El día de hoy voy a utilizar esta mascarilla de flor de loto que además de ser una mascarilla que te va a ayudar a purificar la piel porque esa es una de las principales propiedades de la flor de loto. Te va a hidratar pero también trae aromaterapia. No sé si ustedes puedan ver ahorita, mi piel ya la traigo lavada. Como que sí, se ve un cambio. La verdad es que sí, vean, o sea... De como la tenía el primer día ahorita, o sea, sí se ve un cambio cabrón. No sé si ustedes logren verlo. Yo sí digo, wow, ¿quién es esta coreana? Vamos a abrir. Mmm, girl. Les decía que las mascarillas coreanas de entrada te van a prometer hidratación y humectación. Y de ahí van a partir para ofrecerte otros beneficios como esta que es para purificar y refrescar el rostro. A ver... Ay, qué delicioso huele. Ay, y está súper fresca. De que... Ay, ay, esta la amé. Y hay una de rosas de la misma línea de Etude House. Ay, que me quiero comprar desde cuándo. Ojalá este mes me la pueda comprar. Qué delicia. Ay, amigas. Amé esta mascarilla. La estoy amando como no tienen idea. Otra cosa que también estuve viendo de este reto es que la mayoría de la gente lo hace en el día. A mí no me gusta ponerme cosas en el día a menos de que sea mi serum o un toner. Traía un chorro de suero esto. Wow. Etude House, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Me voy a acostar un ratito y regreso para ver cómo nos quedó esta mascarilla. Amigos, ya regresamos. Está súper seca ya, perdón. Así va el tercer día usando mascarillas coreanas. Ya ahorita me voy a dormir, me voy a acostar, me voy a relajar. Amigos, bienvenidos al cuarto día de este reto. No sé si ustedes ya puedan ver algún cambio en mi piel. La verdad es que yo sí la siento un poquito más suave. La siento un poco más hidratada. Y no sé si en cámara se note, pero también siento que me ha quitado como algunas áreas un poquito de diferente color de la piel. El día de hoy toca ponernos esta mascarilla de la marca Mimian. Mimian, Mimian. Sí, de la marca Mimian, que es una mascarilla. Aquí dice Rose Cool Mineral Mask. Supongo que trae la figura de una calavera con una rosa. Son las mismas instrucciones. La sacamos, nos la ponemos 20 minutos. Dejamos a que se absorba todo y listo. Vamos a ponernos la... Esta mascarilla la amo. La voy a amar muchísimo. ¡Uy, huele delicioso! Esta marca me está sorprendiendo mucho. Es una marca nueva que la ocupe hace como un año y me quedé sorprendido. Y la tiendita que me las mandó no había tenido hasta ahora. Entonces, pues, estoy muy contento de que me hayan mandado nuevamente de estas. Sí es... Sí viene estampada, obviamente. ¡Ay! ¡Mmm! Ok, huele muy chido. O sea, el estampado sí es, digo, qué bonito. Pero dejen ustedes el estampado. A mí lo que me importa es que me haga algo en la piel. Y sí estoy viendo muchas mejoras con estas mascarillas. Tenía yo la piel destruida cuando iniciamos este video. Y ahorita ya la siento muchísimo mejor. Voy a esperar mis 20 a 25 minutos y vuelvo con ustedes. ¡Ok! Oigan, tengo que decirles muchas cosas de esta mascarilla. ¡Qué! ¡Wow! ¡Mmm! Terminé amando como no tienen idea. Si ya me gustaba esta marca, la amo más. Porque esta, en especial esta mascarilla, conforme fue pasando el tiempo, se fue enfriando. Pero sentía yo la frescura penetrando cada uno de mis poros. Y no sé si ustedes logren ver, pero yo siento la piel, híjole, como con 15 años menos, ¿eh? De verdad, yo me siento chavita de 12 años. Todavía tengo otra de la misma marca, que es como el mismo diseño, solamente que es de otro componente. Creo que ese es de... Mañana la voy a usar porque es... Híjole, no saben lo fascinado que estoy con esta mascarilla, de verdad. O sea, yo me siento muy... ¡Volada! Está compitiendo muy fuerte con la de Etude House, la que me puse de flor de loto. Y algo que me gustó mucho de esta mascarilla es que no es delgada. O sea, si ustedes logran ver... Y eso me gusta, que las mascarillas no sean delgadas, porque luego no me las puedo poner. Yo soy bien pendeja para poner las mascarillas. Y luego, si son muy delgadas, pues ahí ando pendejeando, se me anda cayendo. Luego me queda toda doblada por acá. Entonces, esta me encantó porque es gruesa y aparte... ¡Ay, qué barba! Es que la piel, no saben cómo la siento. Entonces, nos vemos mañana con una nueva mascarilla. ¡Bye, bye! ¡Hola, mi! ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué bruta! ¡Se me fue! Hola, amigos, bienvenidos al quinto día de este reto. El día de hoy vamos a utilizar esta mascarilla de la marca Mimian. Que es también con la figurita de una calavera. Esta mascarilla es igual a la anterior, solamente que esta es de otro componente. Esta es de Whitney, que es como mascarilla aclarante. Necesito que sí me aclare mucho. Ahí viene así. Y otra vez, vamos a abrir. ¡Ay, yo soy bien estúpida para las mascarillas! ¡Ay, está frísima! ¡Ay, esta está más fría que la anterior! O sea, de la que me puse ayer, esta está más fría. ¡Uy, pero está deliciosa! ¡Oigan, qué bárbara! ¡Qué magia! ¡Uy, hasta que me pongo bien una mascarilla de este reto! Porque todas me las he estado poniendo todas chuecas. Miren, traen un chorro todavía. O sea, sé que te alcanza para... Ahora toca lo mismo que las anteriores. Esperar de 20 a 25 minutos en lo que se absorbe todo. Ya pasaron los 20 minutos. Bueno, pasaron como 25 minutos. Ya es tiempo de quitármela. Todavía sigue súper humedad. No sé si logren ver acá. Esto quiere decir que esta mascarilla traía bastante suero, bastante producto. Y esta mascarilla, al igual que la anterior de esta misma marca, conforme fue pasando el tiempo, se fue poniendo más fría. No, está súper mojada de aquí. Oigan, esto para no desperdiciarlo me lo voy a poner aquí. Impresiones de esta mascarilla. Me gusta esta marca porque, como les dije, viene gruesa. Y me sorprendió mucho su fórmula. Su fórmula es muy buena. Lo que me gusta también es que, por ejemplo, cuando me puse la anterior, al día siguiente, o sea, hoy en la mañana, no me amaneció grasosa la cara. Me amaneció muy humectada. Entonces, pues, vamos a ver cómo se comporta esta otra. Hola amigos, bienvenidos al día número 6 de este reto de usando mascarillas coreanas durante una semana. Perdón por la facha, pero esta es mi playera ya para dormir. Y como ya me voy a dormir y lo último que voy a hacer es ponerme mi mascarilla, pues dije, miren, así les grabo. Me mojé porque me lavé la cara, pero bueno. La mascarilla que toca el día de hoy es esta de hidratación de ácido hialurónico. El ácido hialurónico ayuda a varias cosas porque ayuda a tensar la piel para que no tenga rugas, para que no tenga estas imperfecciones. Y se vea más lisita y también ayuda a rellenar las líneas de expresión. Y esta aparentemente te va a ayudar a hidratar, pues, de que bastante. Oh, ok. Huele muy rico, pero, ay, es de estas mascarillas que son súper delgadas. ¿Ves? Mmm, qué delicia. Esta mascarilla viene súper empapada. Muchos de ustedes me preguntan luego si uso la misma mascarilla durante bastante tiempo. Normalmente compro de dos a tres mascarillas de la misma marca para estarlas utilizando durante un tiempo. Pero lo que yo más busco es lo que me hace la mascarilla. Por ejemplo, si esta me va a hidratar, busco otra de otra marca que me vaya a humectar o que me vaya a purificar y así. O sea, no uso la misma línea siempre. Voy cambiando constantemente. La vamos a esperar 25 minutos y regresamos. Amigos, ya pasaron los 25 minutos que hay que esperar para la mascarilla. Me la voy a empezar a quitar. Sigue muy húmeda todavía. Pero es más la humedad de aquí. Ay, qué rica se siente esta. Uf, faz. Qué delicioso. Ay, hasta ya me quiero dormir, pero tengo todavía que editar. ¡Wow! Excelente servicio, cinco estrellas. Esta fue la mascarilla número seis. Nos vemos mañana con la mascarilla número siete. Y pues pasamos mañana con todo el resultado para ver cómo es que nos quedó en la piel después de esta semana. Bienvenidos al último día de este reto de una semana utilizando mascarillas coreanas. El día de hoy vamos a probar esta mascarilla que la dejé al último porque la verdad es que nunca había probado una mascarilla ni de esta marca ni tampoco de diamante. Se supone que es como hidroampolletas de gel. Aquí dice hidroampoule gel mask que yo interpreto que es como una mascarilla de gel hidratante o algo así. Miren, la verdad es que me da mucha curiosidad esta mascarilla. Me da mucha intriga. Así que sin mucho vamos a utilizarla. Vamos a abrirla ya. Ok. Y les digo por qué me da curiosidad. Ahora, por qué, por qué, por qué, no sé qué es esto, por qué, ok, 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 esto no es, ya vieron esta mascarilla. Me voy a quitar los lentes porque me la voy a poner obviamente de que luego. Pero esta mascarilla viene como de que es una mascarilla de gel. A ver, a ver, a ver, a ver, espera, 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 espera. ¿Cuántas son? ¿Son una o son dos? Porque ya no estoy yo entendiendo aquí. A ver, ¿qué está pasando? Son dos creo. Ay, güey, son dos mascarillas, amigas. Ah, no, viene como de que en dos. A ver, espérense, porque ya no estoy yo entendiendo esto. Te pones primero la mitad, a ver. Ay, qué bonita se ve, qué perra. Ay, se siente riquísimo esto, amigas. Ay, qué rico se siente, oigan. Uy, no, ya tengo favorita. Ay, la dorada, entonces. No viene muy mojada. Y eso me preocupa. Miren, yo sí le voy a quitar todo lo que trae acá. Y de que luego viene la otra mitad. Entonces, la tienes que sacar. Lo estoy abriendo así, eh. Lo estoy abriendo. Ay, ¿qué es esto? O sea, ya sé qué es, pero. Ay, nunca había yo visto una mascarilla así de bonita. Yo ya nunca entendí. No sé si me la puse mal o qué pedo. Espero que no. Ahí está, miren. Ahí está. O sea, se ve muy bonita y todo, pues. Pero me estresa porque se me está resbalando. Miren. Ven, ven. Ay, trae mucho gel. Wow, qué delicia. Pero, ¿saben qué? Me la voy a poner acá. Porque siento, o sea, sí la siento. No, miren. Ay, es que se me estaca, oye. Tengo que esperar igual. Ay. No, o sea, no me está gustando. O sea, me gusta el material. Me gusta cómo se ve porque se ve divina. Porque me veo toda dorada. Pero no me gusta la fórmula. O sea, no me gusta la forma de la mascarilla porque se cae mucho. Y a mí no me gusta que la mascarilla se me cae porque yo siempre ando haciendo cosas muy rara, muy chica dorada, muy rara. No lo sé, no me gusta. Es como de estas que son de oro. Se ve muy bonita y todo lo que tú quieras. Creo que trae como microfibras de... Ahorita se les voy a enseñar el liquidito. Voy a esperar que pasen los 20 minutos con esta mascarilla y ya regreso con ustedes. La verdad es que después de todo, de habermela puesto y de que se me estaba resbalando, encontré la forma de que ya no se resbalara. Y es encimando la de abajo sobre la primera que puse y como que se pegan y hacen match. Entonces ya no se mueven y puedes como de acá hablar. Y ya después conforme se va secando, se va pegando sola a la piel. La verdad es que se siente muy refrescante. Es muy rica. No sé de qué está hecha porque es como un material como siliconesco. Nunca había visto una mascarilla como esta, igual así. Quiero decirles que la sensación es... Buena, no es mala, pero no es la mejor. La mejor de todas las mascarillas. Siento que si usara una semana completa de estas mascarillas, sí sería muy chido. Se vería un cambio muy padre. Vamos a ver qué efecto hace. Mañana me lavo la cara y ya les estaré grabando el resultado final y el resumen de todas las mascarillas. Amigos, pues ya pasó un día de haber terminado el reto de una semana completa utilizando mascarillas coreanas. Yo la siento muy, muy bien. De verdad, o sea, no les estoy mintiendo. Creo que una de mis favoritas fue la de la marca Etude House. La que era de flor de loto. Creo que la ranqueo en el número uno. De ahí ranqueo en el número dos a todas las mascarillas que utilicé de la marca Mimian. Principalmente la negra que utilicé. Creo que hasta el último lugar voy a dejar a la que utilicé el día número siete. Que fue la, que fue la mascarilla de Rubí. Porque yo normalmente me pongo una mascarilla y me pongo a hacer cosas en la computadora. Ando de aquí para allá y no me gusta que la mascarilla se me mueva y que a cada rato yo me la esté subiendo. Por eso es que la pongo hasta el último lugar. Pero es solo por gusto personal. La mascarilla no fue mala. Al contrario, fue muy buena. Pero por gustos personales la dejo hasta allá. Todas las mascarillas que yo estuve utilizando en este video. Y además de otros productos que he utilizado en videos anteriores o en mi Instagram. Los compro a través de From Sokoto Tokyo. Están en Facebook, están en Instagram. Tienen su página, su tienda en línea. Para que vayan y lo chequen en la caja de descripción les voy a dejar los links. Hasta aquí el video del día de hoy. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.